Esta canción Esta canción Se trata de nada Esta canción Se trata de nada Por eso No tiene letra Por eso No tiene rima No tiene ni sentido Porque esta canción Se trata de nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Nada, nada, nada Esta canción Se trata De nada De absolutamente nada Nada, nada, nada Nada, 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 nada Esta canción se trata de nada Esta canción se trata de nada Esta canción se trata de nada Por eso mi mundo tiene letra Por eso mi mundo tiene rima No tiene ni ni sentido, porque esta canción se trata de nada Esta canción, ya dije, se trata de nada Esta canción, no se trata de nada Por eso no tiene letra, por eso no tiene rima No tiene ni sentido, porque esta canción se trata de nada Nada, 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 nada Esta canción se trata de nada De nada, nada, de nada, de absolutamente nada Nada, 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 nada Esta canción se trata de nada